Llegamos a fin de semana, estamos ya en lo que llamamos tiempo ordinario, o sea, ¿se acuerdan? Estamos navegando, como quien empieza una navegación realmente a largo plazo, estamos navegando en el Evangelio de San Marcos y estamos entonces yendo parte por parte y admirándonos de la profundidad y de la belleza de este Evangelio que nos adentra en el mar divino del Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, versículos 13 a 16. En aquel tiempo, le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿y tú cómo estás recibiendo el Evangelio? ¿Como un niño o como un adulto muy formado, ya con grandes estructuras mentales, psicológicas? ¿O lo recibes como un niño? Porque mira que un niño desde la cuna sabe que lo aman, se sabe amado. Y una vez que va creciendo, deja la cuna y pasa ya entonces a corretear y aprender más y más. Y luego se irá por los caminos del Señor. Pero una vez que ha aprendido de sus padres, de su familia, de sus educadores, de sus catequistas, de la iglesia, ha aprendido cómo vivir. Por eso dice Jesús, entonces, el que no reciba el reino como un niño, no entrará en él. Por eso hoy nosotros, como el niño, aceptamos estar en el reino de Dios. Hemos nacido en el bautismo como nuevas criaturas. Y vamos creciendo enseñados por la palabra del Señor a través de la catequesis, a través de las celebraciones, a través de todos aquellos medios, a través de la misma naturaleza, que es un canto permanente de la sinfonía de Dios, que mueve sus árboles como penachos que saludan y que hacen oír sus tronos y sus trinos, como los pajarillos que cantan a Dios su gloria, para que nosotros también cantemos la gloria de Dios. Por eso, invitación para que mañana domingo vayamos a cantarle a Dios, a celebrar el amor de Dios. Y como niños, sintamos el fresco del amor divino y sigamos creciendo en sus caminos de verdad y de luz. Agradecemos a Restaurante Pogón de Palo, que nos permite en esta semana, junto con la Hacienda Charrascal, que forman una gran unidad para que desde aquí hayamos podido estar disfrutando de esta hermosa palabra y sobre todo dándola a ustedes con igual amor, igual cariño, igual cuidado y ojalá para que, entendiendo un poco más la palabra, no tanto en el nivel técnico exegético, sino tratando de que sea un poco de amor, de mística de la vida, vayamos cada día diciendo, Jesús, qué bueno haberte encontrado, Jesús, qué bueno estar contigo y estar bendecidos siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.